estaba no sé cómo le cosí en la boca ese más como que estaba estaba cosido con hilo entonces se dio cuenta qué tipo de hilo era saludos saludos sean bienvenidos una vez más a este canal el príncipe tv show aquí estamos en el día de hoy con un invitado muy especial el señor de criterio como usted se siente me siento bien por ahora que bueno gracias a dios y este servidor brandy que la cual muchos de ustedes ya me conocen en el día de hoy estaremos compartiendo una historia muy interesante y a la vez importante que sucedió a este señor criterio usted me contaba detrás de cámara que eso son cosas increíbles mi gente nada yo creo que usted me le cuente ese público que lo está viendo ahí algo que le sucedió a usted usted me estaba hablando de estar de cámara y yo quiero que usted le cuente a ese público bello que lo está viendo ahí sobre lo del marco usted encontró en su casa en la sala de su casa un marco algo importante de mi gente el señor criterio encontró en su casa un marco con la boca con silla en la galería cuéntame de eso bueno yo lo encontré en la galería y cuando lo iba a sacar el medio 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 para afuera medio medio porque estaba consigo en la boca pero estaba no sé cómo le cosí en la boca ese más como que estaba estaba cosido con hilo se dio cuenta que tipo de hilo era era como blanco y eran hilo blanco sin hilo blanco 6 y usted no lo abrió a ningún momento no le dio curiosidad en abrir el marco para ver lo que tenía adentro no 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 podía no podía porque no sabía que es no sabía lo que tenía más lo que tenía el marco se hace qué tiempo aproximadamente hace de eso eso va a ser como lo menos como más o menos como 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 10 años como de agua hace bastante años y después de ese momento de que ese marco usted lo vio en su casa que pasó después de ahí va a ser un paréntesis para la persona que son de otros países con el permiso suyo estamos hablando dominicanamente un marco que en otros países se le conoce como sapo el señor criterio encontró un sapo dentro de su casa con la boca cocida después de ese día qué le pasó a usted qué le sucedió después de ese día porque yo no lo vi cuando yo lo vi ese día yo no o sea al otro día yo no lo voy a ver porque no lo voy a ver jamás lo voy a ver y yo quería como salir de la casa pero no gracias a dios salió salió que yo no me doy miedo después porque salió yo no lo vi salió solo usted entiende que fue algún ataque que le hicieron a usted usted tenía enemigo en ese entonces no yo no tengo enemigo pero quizá era para que yo me fuera de ahí de la casa si podía ser por eso lo estoy preguntando o le tenían envidia a usted o le tienen envidia que le hicieron eso no podía ser y ese te ve alguno con la envidia con la envidia no tengo nada pero quería que como como fuera de la casa usted entiende que fue por eso en realidad tiene que ser y no le pasó algo extraño así después de eso no voy a suceder más nada así parecido o simplemente nada más fue ese solo día que usted le pasó a eso extraño en su casa el nombre ese solo día porque yo vivía y entonces al otro día al otro día que no lo volví a ver más no no sé pero mejor de la casa parece usted me cuenta también que a usted le echaron una brujería hace aproximadamente qué tiempo hace de eso así eso eso hace más o menos como como 30 años y no he podido subir jamás quiero decir que tiene que me echaron a ese nuevo muerto yo a hacer lo que era porque yo era un tipo que yo era trabajaba con los americanos trabajaba con los americanos trabajaba tenía mi negocio y la gente me tenían algunos no todos me tenían envidia te ve y me echan me echan una brujería fuerte pero para que yo saliera ese pueblo en qué pueblo era que usted vivía entonces usted cuenta que después que le echaron esa brujería el tema nunca pudo volver eso no 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 yo ha ido pero no ha podido vivir jamás porque esa vaina hay algo que hay hoy no hay permiso suyo usted explica que usted ha ido de visita pero no puede estar en el lugar no porque hay algo y se vete estoy sentado en un sitio y ahí me paro y quiero seguir caminando y no no eso me deja quieto en ese pueblo del río san juan que vivía tenía mi negocio qué negocio usted tenía ya en ese entonces dice aproximadamente unos 30 años atrás y yo vendía este esa niña era de el mañeco de piedra cosa en piedra que te salía en piedra era que yo le vendía a los americanos y muchas por qué razón te entiende que usted le echaron a su teléfono y loco en algún momento usted pidió conocimiento que le pasó yo creo que usted me cuente yo iguales fueron los síntomas que usted tuvo cuando le echaron esa brujería yo iba en un motorcito que tenía y cuando estaba llegando tenía que devolverme otra vez para atrás porque esa cosa no me dejaba cuando estaba llegando a negocio como estaba llegando a negocio tenía que devolverme del camino no podía no podía estar como esa cosa comentando me estaba comentando demasiado pero gracias a dios que estoy vivo eso lo más importante aunque usted pierda lo que pierda lo importante es tener salud y vida y tu vida así exactamente porque eso que me echaron me fue para acá quiere decir que era para que yo no se pareciera el 3 pero no le pasó nada como le explicó físicamente su rostro su cara los brazos la piel no le cambió nada simplemente cambió lo suyo lo mental en ese tiempo de que no podía estar en ese lugar todavía no puedo estar porque han venido mucha gente a buscarme para que vaya ese pueblo para que vaya a vivir para el pueblo esa cosa no me dejan esa cosa me tormenta cuando está en ese momento y usted ha visitado la iglesia frecuentemente usted ha tratado de buscar la solución al problema y como quiera aquí aquí no yo vivo dos años me metí a la iglesia dos años de ver y esa cosa con la salida no sé cómo todavía tengo que trabajo trabajo volviendo al tema mi gente volviendo al tema mi gente de marco que usted encontró en su casa usted entiende de que ese marco quizá podía ser podías haber sido una de las personas que le echó una brujería hace 30 años atrás usted entiende que podía ser una persona de esa que le manda como ese miedo para que usted también donde usted vive recientemente abandonar ese lugar o fue quizás que ese marco le hicieron un trabajo a otra persona y cayó a su casa yo te entiende de yo yo ayer se extrañó así porque esa cosa estaba ahí que veniera para ellos para que no salieran pero no puedo decir que no sirvió miedo no sintió miedo sí claro que sentí miedo porque imagínese eso eso es peligroso pero no puedo decir que esa que una persona no porque yo no no la vi que tiempo que me echó eso eso llegó con de manera misteriosa a sus personas pero como le digo lo que dios tiene a uno vivo y quiero estar así como dios me tiene vivo pero no que me hagan daño porque los daños no son buenos no son buenos los daños entonces como le digo vuelvo altera si llego a vivir en ese pueblo no me vale nada porque eso no no me deja crecer esa brujería que me echaron no me deja crecer usted entiende que fue una brujería como de atraso porque hay diferentes tipos de brujería por ejemplo usted conoce brujería de personas que se han muerto en su cama a través de una brujería que se pone en el cuerpo todo extraño y raro y se han muerto se dice que a través de la brujería también está conocido caso usted tiene más experiencia que yo hay más años y de brujería de personas que lo han matado en una brujería persona que lo han puesto loco pero la brujería suya fue como una brujería para el pueblo y dejar el negocio que saliera del pueblo vivía exactamente y para que dejar el negocio y mejora de ahí del pueblo y así fue así fue pero ahora yo le hago la pregunta escúchame usted donde usted tiene negocio usted era uno de los que más vendía en ese pedazo cosa de envidia tenía tenía muchos americanos que iban de mí a comprarme la mercancía mía y nosotros le hacían daño y hacía entonces puede hacer de que por ahí venga el tema se supone que usted era uno de los que más vendía quizá algún compañero suyo usted usted tenía riña con algún compañero suyo o usted se yo no tenía mucha amistad en ese pueblo mucho mucha amistad tenía de los trabajadores tenía mucho pero había muchos que no era muy bien en los negocios porque es cosa de envidia si usted tiene un negocio que venden mucho que vendiera y tener amigos americanos de que usted entiende que la persona nosotros somos humanos somos capaces de hacer por la envidia que usted entiende que de eso la envidia es que si usted por ejemplo está echando para adelante echando para lente le hacen le da envidia el otro que usted eche para alante con su negocio y eso es lo que pasa ahora si yo había podido vivir en ese pueblo estuviera yo millonario si claro millonario tuviera porque en ese tiempo estamos hablando usted dice 30 años aproximadamente los años 90 95 en el tiempo de los años los tiempos de los 80 como si hablamos por ejemplo en el año 95 hace aproximadamente 1 28 años 93 93 por ahí son 1 30 no porque no ven en el 90 en el dominio de 2 mil 20 y 2 mil 20 y 2 en el año en el min será en el 1992 entonces en los años 80 entonces que tenía su negocio que establemente económicamente usted estaba bien en ese momento cuánto en suyo su fortuna como su fortuna como pobremente humildemente como trabajador que usted era en ese entonces en cuanto rondaba su su pequeña fortuna bueno la pequeña fortuna era que yo por ejemplo yo iba y compraba cada mercancía quiere decir a 25 pesos y a 30 pesos y yo voy a vender en 35 y 40 pesos para la mercancía usted se agrava diario en aquel tiempo cuando usted se ganaba diario de cuando te vendía cuando te vendía diario diario y yo voy a vender el diario más o menos porque en ese mil pesos mil pesos 30 años atrás son un dinero sin claro mucho dinero el mundo que se ganaba esa cantidad no porque 30 años atrás el dinero valía que tenía mil pesos en aquel tiempo ahora que se podía comprar con mil pesos 30 años atrás que se podía comprar se compraba muchas cosas con mil pesos muchas cosas se compraba con mil pesos y hoy en día que usted compra con mil pesos ahora compra uno dos o tres cositas y una fundita la lleva para su casa no rinde mil pesos no dan para nada ahora no no dan para nada el dinero no no se ha perdido si hay dinero perdido el valor y que es lo que usted vende es que vale el dinero está valiendo menos cada día más no sé usted entonces usted dice que más nunca usted ha podido vivir en ese pueblo por la brujería que le echaron no puedo vivir en ese pueblo porque esa es una brujería para que no saliera no viviera jamás a ese pueblo a vivir han venido muchos amigos míos a buscarlo a buscarlo a mí no han podido y me ha pillado hasta de la guagua y la verdad que me ha pillado a la guagua para no ir para ese pueblo hay algo que lo detiene lo frisa esas cosas que no me deja estar ahí no sé no me deja vivir ahí porque usted le quitó a una mujer a algún amigo suyo o una persona quizá fue por una mujer mujer de la nada yo diría que a usted no le van a hacer eso de la nada hubo hubo alguna acción que usted hizo que provocó eso que le hicieran esa brujería porque una persona de la nada no le van a hacer eso no por la envidia se le hacen la maldad pero usted discutió con alguna persona en el pacífico o se llevaba alguna riña con alguien gente envidiosa porque yo tenía americano y vendía mucha mercancía y ellos no podían venderlo no podían venderlo ellos por eso aquí ponen un negocio en cualquier sitio y si hay más negocio y usted vende eso le molesta al otro que usted está vendiendo más que él y hay mucha gente que mucha gente que tienen muchas casas en su pueblo que son familia mía cosas donde usted vivía si no y ellos me dicen que que me vaya para allá yo no quería que los frena esa vano me frena ok pero usted ha ido después de eso usted ha pasado tiempo allá un día o dos días o ha pasado así que puede sí después que yo llegué aquí yo dure duras unos días duras unos días pero no eso no me dejaba algo no lo dejaba dejar en paz no dejaba estar en paz quiero decir que caminando y caminando no podía no podía estar allá no pero gracias a ese amigo que dios me tiene no tiene vivo lo que tenía que entonces a la fecha de hoy tenía mi negocio ese negocio era mí a la fecha de hoy hace aproximadamente unos 30 años atrás si usted hubiese seguido trabajando como usted estaba y no le hubiesen echado esa brujería como usted tuviera la fecha de hoy siendo sincero seguro si tuviera si no me habían hecho ese daño ni aquí va a vivir para los países afuera ese será su pensamiento en aquel entonces en aquel tiempo sin viajar en yo ojalá o de manera legal no no legal porque yo era usted por ejemplo trabajando y guardando su dinero llega llega algún día pero no eso no me dejó de ser a ver bien quiero decir andando y cosas a cosas para bandando caminando caminar no se me dejaba tranquilo no eso no le daba por ti hay más nebulos le echaron para más pleito nada de eso era para que saliera del pueblo y dejar mi trabajo y así fue tuve que dejar el trabajo abandonado tener y todo hasta vendiendo esa playa la playa la playa la plana la playa como un kilómetro y pico de la de playa y como le mentir en todo eso está aceptable jamás para que la gente entre al email 6 entonces yo quiero contar la cuenta el público como fue la que esa suya como fue su infancia como su papá y su madre yo era joven salía con los amigos y gastaba por ejemplo 100 pesos en esta semana el otro amigo gastaba en la otra semana 100 pesos y así era que pasaba el año y no gastaba dinero casi pero en 30 años atrás 30 años atrás en los tiempos buenos que en ese tiempo no había muchas cosas otra cosa ahora el dinero usted salía que usted entiende criterio para usted cómo está la vida ahora 30 años atrás o ahora como está mejor para los 30 años atrás era cada mejor el tiempo que ahora porque usted lo dice porque sí porque ahora está difícil todo todo está difícil pero hay muchas personas que han dicho lo contrario de usted que muchos años atrás se pasaba trabajo en este país que ahora que ahora la gente pasa menos trabajo ahora ahora se pasa más trabajo que antes porque porque así porque usted que salía con 100 pesos a comprar y llevaba una factura a su casa y ahora no pues no mata pero también criterio escucha algo usted no puede pretender de que pasen los años y que la cosa es que están a un precio 20 años más adelante van a tener ese mismo precio eso jamás es algo creíble creíble que hay que creerlo eso entiende no es verdad 30 años atrás no tiene la misma edad de ahora no o no no por la de 15 años atrás no tiene la misma edad de ahora entonces todo es así en la vida entiende sin cara a la que va a pasar un año se está poniendo la cosa sube de precio no se queda el mismo nivel cada vez que pasa un año más usted cumplió un año más de vida no es para atrás no es para adelante entonces todo es así en la vida sí que usted soñó cuando usted era joven que le gustaba la actuación o la música eso me gustaba a mí mucho la música en aquel instante yo me iba en una casa y con una habla con una amiga en una casa de dos niveles de dos plantas y me sentaba en una mercedora en aquel tiempo ahora no lo puedo hacer no no sí porque usted soñaba con ser artistas actor pelotero con algo te soñaba en su juventud un doctor un abogado que usted soñó porque yo lo que podía o sea yo no me gustaba mucho la música y cosa me gustaba hoy la mucha la música en aquel que yo entiendo música sí pero toda la música me gusta que le gustaba escucharla pero por allá yo estoy haciendo la pregunta que le gustaba a usted que usted quería hacer por ejemplo usted soñaba con ser algún artista con sea algún pelotero no soy un abogado o sea un médico con que usted soñaba yo quiero ser esto usted nunca soñó en nada no 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 yo nunca la pasión o pues nada no 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 soñé nunca para eso no no porque no daba la café en la café como la que no daba la capacidad la capacidad para eso no daba porque usted un hombre inteligente todo el hombre que de negocio inteligente usted era negociante sí entonces la capacidad le daba para usted negociar hacer negocios y multiplicar el dinero todo es mental lo único que yo estaba soñando era viajar y pedirme para afuera ese era un sueño ese era un sueño que yo hacía en aquel encarte que yo estaba trabajando cuando estaba joven yo estaba joven yo tenía como en ese tiempo más o menos como pues más o menos 19 años 20 años por ahí tenía 19 estaba jovencito en ese tiempo usted usted cuando joven era una persona parente sí era una persona hermosa en buen dominicano claro se llegó a tener muchas mujeres en aquel entonces su juventud soltera tranquilo un hombre de una sola mujer no yo iba y me enamoraba de una nada más sí me enamoraba de una sola yo me enamoraba y cuál fue la mujer que usted más quiso con soltera joven la mujer que usted más quería no puede decir en cámara que si ella está viendo el video lo va a ver no mande un saludo no podía decir no puede decir mande un saludo a ella no puedo decirte porque hace tanto tiempo atrás no sé si está muerta no sé si está no se sabe en detalle pero diga lo que ella puede estar viendo el video no puede y a través del video lo puede ver no puede decir usted tiene otra que después lo pica no puede decir bueno está bien muchas gracias por ver este video suscríbanse a este canal el príncipe tv show un saludo muy especial le mando a este servidor Brandi aquí estuvimos compartiendo con el señor Cristerio la cual es un hombre carismático y tiene mucho talento muchas gracias